Hola, ¿qué tal? Si se ha tenido un dolor muy intenso de espalda durante más de 6 semanas, es posible que el médico recomiende una inyección de corticoides en el canal raquidio, llamada epidural. Los corticoides reducen la inflamación, lo cual puede aliviar la presión sobre los nervios y sus raíces. El medicamento no cura la espalda, pero puede aliviar a corto plazo el dolor de espalda y piernas. En algunas personas, las inyecciones calman el dolor a corto plazo, sobre todo el que baja por la pierna, pero ese alivio es pequeño para la mayoría de las personas. Hasta para algunos puede pasar desapercibido. Además, la mejoría es pasajera. Algunas personas se marean o sienten náuseas después de recibir esta inyección. Estos síntomas no suelen durar mucho. Otro efecto secundario es el dolor, en particular, de cabeza. Los efectos secundarios graves de una inyección epidural de esteroides son poco frecuentes, pero pueden incluir derrame cerebral, parálisis o pérdida de visión. Es posible aliviar la lumbalgia haciendo cambios en el estilo de vida o probando otros tratamientos. Ya tratamos aquí, con cierto detalle, sugerencias para aliviar el dolor de espalda, la hinchazón y la rigidez, a partir del 6-42. Pero he aquí lo esencial. Ejercicio. Una actividad ligera como caminar puede paliar los síntomas. Medicamentos. Los antiinflamatorios no esteroideos, AINE, como el ibuprofeno o el naproxeno, parecen ser los analgésicos de venta libre más eficaces para el dolor lumbar. Si no se pueden tomar AINE, una alternativa es el paracetamol. Peso corporal saludable. Si es necesario, se debe pedir ayuda al médico para perder peso. Un peso adecuado puede mitigar los síntomas y evitar que el dolor empeore. Fisioterapia. Esto ayuda a aprender ejercicios de estiramiento y fuerza que pueden reducir el dolor y otros síntomas. Hasta la terapia cognitivo-conductual, para controlar el dolor y sus desencadenantes, conducida por un profesional licenciado, puede ser de ayuda. Las inyecciones epidurales de corticoides pueden aliviar a corto plazo el dolor de espalda que baja por la pierna. Pero el alivio es pequeño para la mayoría de las personas, incluso imperceptible. Puede que las inyecciones no mejoren a largo plazo la capacidad para realizar actividades rutinarias. Algunas personas se marean o sienten náuseas después de recibir esta inyección. Estos síntomas no suelen durar mucho. Los efectos secundarios graves de una inyección epidural de esteroides son poco frecuentes, pero pueden incluir derrame cerebral, parálisis o pérdida de visión. Esto es todo por hoy. Espero que hayas encontrado provechosa esta información y que encuentres alivio para ese dolor de espalda. Muchas gracias.